19 de enero, Marta Londoño, Epidemióloga, Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy, para el departamento se han identificado 2.375 nuevas personas que residen en 71 municipios, una edad promedio de 42 años. Ellos son 2.041 del Valle de Aburrá, 153 de Oriente, 52 de Suroeste, 43 de Urabá, 22 de Nordeste, 22 de Occidente, 19 de Bajo Cauca, Norte 17, Magdalena Medio 6. Para un total en el departamento de 308.866 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 293.644. Tenemos activos para el departamento 9.107 personas. Del total de personas infectadas son 160.179 mujeres y 148.687 hombres. Tenemos hoy, en la edad promedio de infección son 37 años, hoy están hospitalizados en el departamento 1.149 personas, de las cuales son de Antioquia 1.147 y dos personas de otros departamentos como son Cundinamarca y Santander. Ellos están uno en habitación general, uno en cuidado intensivo. De los pacientes del departamento, 719 en la unidad de cuidado intensivo y 428 en la habitación general. Tienen una condición grave, el 56% de estas personas significa que están en riesgo de fallecer. Para un total de personas hoy fallecidas de 26, de Medellín son 14, de Bello 3, La Ceja 2, Caldas, Carmen de Viboral, Guarni, Itagüil, Estrella, Río Negro y Sonzón, una persona fallecida cada uno de estos municipios. Hoy tenemos un acumulado de 5.467 personas infectadas, fallecidas. Por favor, siga cuidándose como lo ha hecho hasta ahora y cuidando su familia. Evite los riesgos, utilice la mascarilla en todo momento. En los momentos que compartimos con nuestra familia también hay que utilizar la mascarilla. Lávese las manos con mucha frecuencia, mantenga el distanciamiento físico. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos.